Quiero leerte la siguiente noticia, Zabache. Dice, Biden y Maduro acuerdan el levantamiento de sanciones a cambio de la promesa de elecciones libres en Venezuela. Sí. ¿Tú crees que va a haber elecciones libres en Venezuela cuando hay un genocida que se llama Maduro, que está matando a su pueblo de hambre, que ha obligado a 6 o 7 millones de venezolanos a irse del país? Y lo de Biden yo creo que lo que está dando es oxígeno directamente para blanquear unas elecciones y justificar esta dictadura. Así es. Yo quiero aclarar rápidamente el contexto venezolano. En Venezuela no hay república, Estado de Derecho, ni poderes independientes, no existe la democracia. Votar en Venezuela es tirarse en una piscina sin agua. De hecho, siempre les pregunto a las personas que me dicen esto, ¿Maduro qué es? ¿Un presidente legítimo o un usurpador? Y si es un presidente legítimo, ¿por qué tuvimos una presidencia interina? ¿Por qué le llaman presidente a un tirano? ¿Por qué se avala una falsa democracia en un país donde la ha perdido toda? Entonces, hay muchas cuestiones de hechos, de verdades, que nos salgan a la vista. Entonces, a mí lamentablemente me preocupa mucho porque los venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y esa falsa oposición está conduciendo a los venezolanos, reactivándole la distanza, para ir a unas elecciones en un país donde no existe la democracia. Entonces, ¿me escuchan bien? Ok. Entonces, Biden, que claramente no le importa la humanidad, ni los derechos humanos, ni los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que se siguen cometiendo hoy en Venezuela, tiene relaciones con Maduro, le pide que por favor haga unas elecciones libres ahí disfrazadas para levantar sanciones y legitimar esa tiranía en el mundo. Y ese es el cuadro que tenemos hoy. Por eso yo estoy muy, de verdad, muy preocupada porque no le veo solución a esto. Y sobre todo, hay medios de comunicación hablando, por ejemplo, comparando la elección de Argentina con la elección venezolana. En Argentina hay democracia, en Venezuela no. Y todo está tomado por el régimen. Fíjate que hay una cosa, una frase que es letal, que es así. En Venezuela no importa quién vote, ni cuántos voten. Lo que importa es quién cuenta los votos. Y la pregunta es, ¿quién cuenta los votos en Venezuela?